¡Aplausos! 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 ¿Qué te parece hoy? No, insólito, lo que estamos viviendo a nosotros son los pasados, todos estos festejos raros a nosotros solos, pero se festeja más, ya vamos a volver. ¿A quién le dedicás este campeonato? ¿A quién le dedicás este campeonato? A todos, primero dedicado bien, de buena leche a todos los bohemios que están en la nube de bohemios, y después se los dedico a todos, a Chaca, a Argentinos, a Goy, a Platense, a todos los equipos del fútbol argentino, traté de primero y vamos a volver. Bueno, muchas gracias. ¿Estás emocionado, eh? ¿Te lo esperabas esto? Sí, hace mucho. ¿A quién le dedicás el campeonato? A toda mi familia, los especialistas de mi hermano que me hizo un chaval aquí en el canto. Bueno, gracias, eh. ¡Gracias! 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 ¿Estás emocionado? ¡Sí, mucho! ¿Mucho? ¿Cuánto hace que nos veías así, Atlanta? ¿Estás con tu pribe acá? Bueno, esperá que te saco una foto, esperá. ¿Ist acabo? ¡No, loco, loco, loco! Estamos esperando que termine para dar la vuelta. Tenemos que dar la vuelta acá. ¿A quién le dedicás el triunfo? A el candidato. A todos los que querían que Atleta sea de campeón y a los que no también. Hoy tenemos que festejar. Bueno, te agradezco, muy amable. Chao, chao. ¿Qué pasa con Teraje vos? El aburro. ¿Y de todo el casamiento? Perdón, yo no lo he perdido. ¿Estás contento? Muy contento. 40 años de Atlanta. En la platea está mi abuelo, al lado yo y mi hija. Así que imagínate, me voy a dar ganas lloradas. ¿A quién le dedicaste el campeonato? Está bueno, Silencio Juárez, socio vitalizo del año 20 y pico. Así que imagínate. Silencio Alonso. Increíble. Por fin vamos a estar donde tenemos que estar, por favor. Por fin, mucho sacrificio. La dirigencia, los jugadores, la gente. Todo como estaba la cancha. Y que nos hayan robado lo único al festejo. Con una cancha que nos estaba hoy, que hacía tiempo que no habíamos toda la familia de Atlanta. Bueno, pero vamos a festejar ahora. De hablar, seguro. Seguro. Así que, a vos los queridos, por arriba. Bueno, un abrazo, Negros. Gracias. ¿Qué les parece este campeonato? Bueno, qué les voy a decir. Ya con 70 años. Estuvo acá en 30. ¿Quién lo hizo en 70? El barrio. El vivir acá. Es emocionante esto, ¿no? Un abrazo, de los 70 años, ¿qué te parece? ¿Quién va a decir su nombre? Alberto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Están llevando a los Globos a su casa? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto hace que esperaba esto? Hace rato, del año 95. ¿Quién lo hizo Atlanta usted? No, chiquito. Yo del 76... El último, el primer partido que vive en Atlanta en el 62. Ah, bueno, bueno. Yo tengo 55 años. Bueno, emocionado, ¿no? Con Atlanta. Te respeto para él. Ahora lo quiero ver en primera. Faltan 3 minutos, nada más somos campeones, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo. ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Bueno, gracias. Gracias. Presidente de la agrupación del Norte. El martes hay un asado, ¿no? El martes hay una comida festejando este campeonato y homenajeando a los campeones de la Copa Suecia. De la Copa Suecia. Bueno, vamos a estar todos ahí. ¿Dónde es el Vicente López, no? En Vicente López, ahí en La Prida. En la calle La Prida y Mitre. Decime el número exacto para que la gente sepa. Exacto, no me recuerdo. Pero es La Prida entre Venezuela y Avenida Mitre. Bueno, ¿qué te pareció este torneo, no? El torneo me pareció maravilloso. Atlanta lo ganó de punta a punta, se puede decir. Es el merecedor del triunfo. ¿Cómo te hiciste en Atlanta? Por mi viejo, por mi viejo muy grande. Gracias a él soy de Atlanta. ¿Se lo dedicamos a él entonces? Se lo dedicamos al viejo, ¿cómo no? Bueno, un abrazo, negrón. Para él. Chao. La Prida entre Venezuela, la Prida entre Venezuela y Avenida Mitre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!